Es el reencuentro entre madre e hija 77 años después de haber sido separadas por la familia del padre, según testimonios de ambas, por ser de distintas clases sociales. La reunificación ocurrió el fin de semana en Monterrey, México. Amparo Torres, de 82 años, no puede creer que su madre Agustina Muñoz, de 96, sigue viva y que la tiene frente a ella. Fundidas en un abrazo, conversan sobre todo lo que se han perdido a través del tiempo y la distancia. Si tenía 15 años cuando yo nací, le digo, imagínense una niña de 15 años cargando a una bebecita y luego para que se la quitaran, qué crueles fue. Fue en la década de los 40 en Aguascalientes, México, cuando la separaron. Agustina cuenta que a los 12 años se la robaron y la casaron. A los 15 nació su primogénita, pero cinco años más tarde se la arrebataron con engaños. Firmar el divorcio y la entrega de la niña. Intentó recuperarla, pero su dolor de madre la obligó a huir pensando que la había perdido para siempre. Iba a ir a la hora que entraban a la escuela y la deslizaba a entrar. En su andar se casó dos veces y tuvo 14 hijos más, pero nunca se olvidó de su pequeño Amparo. Hace una semana, Agustina fue localizada gracias a que una bisnieta contrató un investigador que con una acta de nacimiento logró lo que parecía imposible. Fue muy, muy impactante saber que tenemos abuelita y que mis hijas tienen a su bisabuela. Amparo tenía vagos recuerdos de su madre. Su corazón le decía que pronto la encontraría. Nada es imposible en esta vida, haciéndole uno la lucha. Los caminos de Dios no son los del hombre. Realmente, qué regalo tan grande nos ha dado Dios. Ellas son mis hijas. Yo estoy muy contenta, yo no sé ni qué decir en este momento. Estoy muy emocionada. El reencuentro de Agustina y Amparo es un claro ejemplo de que para el amor y la esperanza nada es imposible. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.